¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por ahí? Hoy vine a presenciar una carrera de burros por primera vez aquí en Alcozauca de Guerrero. Esto se va a poner chingón. Acompáñenme a ver el video. Ahí les doy una invitación para que se suscriban a mi canal, le den like y me ayuden a compartirlo. Ya que vendrán más videos. Saludos a todos. Vámonos con el video. ¡Suscríbete al canal! La familia entre paisanos aquí en esta bonita y localidad de Alcozado Cabrero. Pues damos las notas cordiales a las bienvenidas a los amigos del señor presidente Sebastián Ortiz. Ahí va llegando otra borrita, dile. Gracias por ver el video. ¿Por dónde va a iniciar la carrera? ¿De allá para acá? ¡Órale! ¿Cuándo va a ser el primer lugar, dicen? ¿Es la primera vez? ¡Órale! Está chido. ¿Cómo se llama tu burra? ¿Cómo se llama tu burra? ¿Cómo se llama tu burra? ¿Pero cómo le pusiste? ¿Pero cómo le pusiste ahí en anotación? ¿Cómo se llama? Muy bien, todos los participantes, todos aquellos que trajeron a su burrito, venganse de este lado. De este lado de acá, donde está el audio, hacia atrás. Aquí vamos a ponernos de acuerdo. Amigos participantes, los invitamos para que tomen su lugar correspondiente de ese lado. Traiganse a sus animalitos. Y bueno, usted como público maravilloso, busque el lugar más cómodo. Póngase cómodo, señoras y señores. Y bueno, vamos a pasar un rato agradable. No llegaron los amigos de la barra, si no pueden, pues ustedes en la página posible. Busquen un lugar donde usted pueda disfrutar de esta carrera. Miren nomás. Ya empezamos, ya empezó la competencia. ¡Hijo de no! ¡Abas! ¡Abas de amigo regional que nos ha conocido ese burro, eh! Cuidadito, cuidadito. Muy bien. Las reglas ya queden claras. Ahorita las vamos a dar a conocer. Y bueno, va a ser como un mini torneo de burros. Cuenta, señoras y señores. ¿Ustedes dicen que gana? ¿Quién se lo lleva? ¿Quién gana ese mini torneo de cargar al burro? ¿Quién lo va a chamar? Allá, 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 primo. Allá, allá, allá. Allá está cerquita, mirá. Allá cerquita casi llegando a trabajar. ¡No, señoras y señores! Allá, allá, allá. Que chulada. Que chulada, mírenlo. Ahorita vamos a ver si se llama si se llama el mini torneo de burros. Por ende, si es que prestamos a tiempos feo. Alguien participante va a salir más que vaya a participar en esa bolita. ¡Gracias! 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 ¿Cómo te llamaste burro, comba? El machomo ¡No machi! ¿Para qué le quitaste la oreja? Se la volaron un día ¡Gracias! 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 El 1 y el 2 se van a enfrentar el 3 y el 4 ¿oo? ¡No! Sí Y ahí sale un perdedor se agarra ahí se agarra ahí ...se agarra ahí se agarra ahí se agarra ahí ...no se agarra mejor ...se agarra ahí todo el 2 se agarra ahí No, 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 en medio, donde está el puente, en medio, ahí, que se pare del otro lado, y va a que se quede más arrepentado. Ajá, o que choquen como son, no están acostumbrados a esto. Pues, lo más correcto sería tratar de mantenerlos. Tratar de mantenerlos aquí. Quieramos traer el otro, el manadero aquel, el culo. ¿Nos queda claro? No, sí, ese cabrón, sí. La verdad, pues no están amastrados los animales. Sí, pues, sí. Deben evitarlo hasta allá, al final, porque lo van a espantar. Los factores hay que seguir corriendo, eso. Seguridad, ya. Ajá, yo diría que si ganó, de plano, si ganó, sigue, se queda. Si de plano se sale y se va para otro lado, pues, ya, 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 ya perdió, pasa, a perder, pues, a, para que se quede seco vinculares. Entonces, ¿quedó claro? Muy bien, amigos, participantes, entonces, empieza el palomo contra el pacheco. ¿No va a ser el palomo contra el pacheco? Bien, maní, maní. ¿Van a hacer cinco carreras? Ahorita va a ver. Sí, te van a subir. Ah. ¿Y si te bajas, qué fue? El palomo es macho. No, 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 no. Pacheco. Bien. Bien. Vamos a ganar pancho con tu puesto. Vamos a ganar pancho. Vamos a ganar pancho. Vamos a ganar pancho. Pacheco. 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 ¡Mucho! ¡Mucho! La primera carrera va a ser del palomo y el pacheco El palomo es el que trae globos y el pacheco es el que está al otro lado El condenante va a ser Ya van a empezar las carreras y todavía no están preparados los combas ¡Mucho! 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 ¡Luz! ¡Mucho! Listo, así va a comenzar Están avisando para que se despeguen La gente a la meta Porque los burros se expanden Es lo que alcanzo a escuchar Esos burros se salieron del carril Y ya toda una ventaja a los cuantos metros Y hoy en el control justo aquí El Pacheco lo viene a cruzar Ahí va, ahí va el Palomo Va a ganar el Palomo Los dos vivos metros Los dos vivos metros Los alcanzo con el ala izquierdo Los alcanzo con el ala izquierdo Los alcanzo con el ala izquierdo Ustedes tienen amigo presidente Ustedes tienen amigo presidente ¡Gracias! 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 ¿Otra vez? Ahora va a la siguiente carrera, entre el mochomo y el otro, ¿es doble? ¿Tiene que dar doble vuelta o como? No, es que hace un ratito que se descalificó porque se metieron de los dos lados, si es tu línea, si te puede atravesar y te puede regresar otra vez en la línea. Supongamos que tú vas allá, si te arribas aquí, debes ir en tu línea. Sí, lo descalificaron, pero volvió a ganar el morro, ¿no? Ya, ahorita ya ganó porque ya se fue en la media línea. Ahora la siguiente carrera es del mochomo y el otro, ¿cómo se llama el otro morro? Un amigo va a jugar otra vez, el que ganó ahorita, va a jugar, el que gane. Ah, el rabano. Ah, ya, 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 es como. Es un torneo, ¿no? El mochomo y el rabanito. Este güey El mochoma tomó la delantera El mochoma barbierre Con si el empanecio no lo wasen De agua Ay ya, ya se la llego Me acaba de ganar el mochoma Con una sola oreja dice la narra con quien vas a competir ahorita con el mochomo el mochomo y le vas a vas a dejar que gane o que este es el pacheco y mi papá uno mas grande vas a matar al perro este comas de rehidratar con un suerox pero el que necesita rehidratarse es el burro va a correr esta es el burro esto es el burro esto es el burro esto es el burro no se puede ser el burro entonces alas en tu raya si te pasa te vuelves a regresar tu raya es lo que te llevo si te puedes pasar pero interesa y el burro gustavo está corto también gustavo está corto y quien ganó ahorita y usted a donde va el amigo que está aquí no está conmigo si el caballo se pasa lo que te lo jalas al mismo interesa te rápido lo que quieran reclamar si porque por eso lo repitieron hace ratito porque como te metiste al carril de tío el siguiente este es el mochomo ganó el mochomo con el pacheco a ver vamos a la segunda carrera vamos a vamos a vamos a allá abajo tranquilo nadie desahua de vuelta ahorita no no el calentario te vayas tienes que ahogarlo vas a cállate no 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 malo malo que no se te vayan la urina huey carrile luego 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 que no se te vaya para allá de nada de telefica no 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 van a correr si no no ¿Ahora van a ir los perdedores? Ahorita es los perdedores, ya van los perdedores, ya está bien cansado el palomo, es que también pesa algo el señor, hubiera traído más morrito, lleva mucho peso por eso es que pierde el burrito, si es que está un poco pesado, pesadote, ya va a comenzar, el palomo es macho, yo pensé que era hembra por el adorno que le pusieron. ¿Ahora van los perdedores? ¿Ahora van los perdedores? Dos, tres. parece que todo parece indicar que va a ganar el coseno el otro no manches ganó el rabanito le ganó al palomo ahora la competencia va a ser entre este este porque no tiene orejas que se llama el mochomo y y el otro cuate medio bravito como te sientes como te sientes te sientes chingón o espantado pero un segundo lugar y es bueno a ver vamos a ver el mochomo si anda pesado preparado quien es listo quien sabe el mochomo el pacheco el pacheco se salió se quedó el pacheco el pacheco el pacheco se metió hasta acá el primer finalista o sea el primer lugar el mochomo perdió nuestro compa perdió ante el mochomo y otra vez va a cometer el rabanito así sí sí es cierto Aguante, 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 que aguante para Tú lo mandaste solito, se fue a meter hasta allá Ya ni se fue de la línea Te vas a las imágenes de la pierna y si te caes güey, no manches No manches, si te caes lo vas a llevar arrastrando Aguanta, 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 eso es lo que voy a decir Dale, aguanta, dale Seguro, pero la vas a aguantar ¿En qué mano te acomodas? Arrima, lo está adentro Ahí está Ahí está Ahí está Tranquilo, no los partes Mira, la llevo al pelo y me tiene miedo, ahora es que bueno Ya, listo, vuelta No, que no Te dijo, fue una primera mamma que te dice Es que por eso es que se te va de lado, güey, porque te la llevas así Aguanta, aguanta, aguanta Pasa la puerta ¡Hey machachita! ¡Machacha! ¡Pasa la puerta! ¡Aguate yo le voy a meter un cuartazo ahorita que se va a ir camino! ¡Quítate! ¡Paren prudente el viejo! ¡Básale! ¡Échale un piedrazo! ¡Aguate! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Te la sabes! ¡Ahorita que se le va! ¡Que mire por acá! ¡Sis aquí con el pedo, ya se sigue! ¡No le pegue! ¡No le pegue! ¡Aguate! ¡Está inquieto el animal! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Una... ¡Una, dos, tres! ¡Másale, másale! ¡Másale! 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 ¡Másale, másale! Y el Pacinco llega a la ventaja, Pacinco llega a la ventaja y el posicionado se lo ha llevado, se lo ha llevado el Pacinco. Se lo ha llevado Pacinco, Pacinco se lo lleva. Cuchillo, cuchillo. Ah, entonces el Rabanitos se ganó en el tercer lugar, el Comba, el Pacheco va a la siguiente fase, va por el primer lugar ahora, va a ir contra el Monchomo otra vez. Ya, descalificado. ¿Eh? Al tercer lugar. Ya quedó con el tercer lugar, el este, el Rabanito. ¿A todo se va a pelear ahorita con tres? ¿Para el segundo y el primero? Sí. ¿Ey, la sincha? Se lo va a fallecer, esa. Traten bien al jefe. No, 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 no. Ya está asegurado el primero y el segundo, ¿no? Ya está asegurado, ¿verdad? El segundo y el primero, pues, ya está asegurado. De aquí va a ser el primer lugar, ¿no? Aquí va a salir del primer lugar Aguanta Aguanta Este morro va a mader a su Este morro va a mader a su jefe El macho Es su hijo Y el otro chavo Y el morrito es su hijo Este es su hijo y el otro es su sobrino La familia ya ganó Primero y segundo lugar Asegurados La familia ya ganó La familia ya ganó La familia ya ganó ¡Aguanta! 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 ¡Aguanta, Concho! ¡Porque va mal! ¡Amarrenlo! ¡Amarrense la vieja! ¡Porfa! ¡Pegándole! ¡Pues agarre el oído para que no se mueva! ¡Ay, Dios! ¡Bueno, mi Pacheco y el Pacheco! ¡No, hermano! ¡Aguanta, Concho! ¡Nombre en alto! ¡Aguanta, Concho! ¡Aguanta, Concho! ¡No le voy a tocar a nada! ¡No se la suba tanto al ojo! ¡No se la suba tanto al ojo! ¡Por eso me da vuelta! ¡Chava, Pato! ¡Mira! ¡Era con Chava, Chava, Pato! ¡Dale! ¿Qué macos? ¿Listo? ¡Es mi amigo, Pato! ¡Dale! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Como ahora le digo! ¡Pato! ¡No muevan bien! ¡Oh! ¡Oh, s**t! ¡Pato! ¡Como! ¡Listo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Échale, guancho! Perdón, se lo llevó el Pacheco Perdón, se lo llevó el Pacheco Salió nuestro amigo el Muchamo ¡Pacheco, pacheco! ¡Quién quiere correr! ¡Quién quiere correr! ¡Eh, vamos a pasar por el premio! ¡Oh, ahorita dicen! ¡Pacheco, pacheco! ¿Te ocupaste en el primer lugar? ¡El segundo! ¿Y ese güey? ¡Yo! ¡Ese güey! ¡Ajá! Pero... ¡Y ya la tenía ganada! ¡Nomás que me confié! ¡Ya ve, le digo! ¡Más que confiarnos! ¡Jajaja! 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 ¡Este güey se está desquitando del burro! ¡Jajaja! ¡Y aquí está el mero chingón! ¡El mero campeón! ¡Jajaja! ¿Cómo te llamas, granel? ¡LiМe 5,500, maros! ¡No, tú, Diego! ¡Jajaja! ¡David! ¡Bien! ¡La meta es el ganador! Mira el otro protocolo sabe que para donde va a ir. ¡Allá, parolio! ¡Mierda, 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 parolio! en la primera vez que es aquí y va a haber mujeres también y va a haber mujeres y va a haber mujeres y va a haber niños y va a haber niños ahora ya le van a entregar los regalos muy bien, ahí está Teo ganador del tercer lugar muy bien, así que y a las mujeres montan la tarahumara de la sasapa ya bien, ahí viene primero, segundo y la otra amiga que quedó en tercer lugar que se reporte de los jóvenes de los hombres de los santos que ganaron muy bien, ahí están los amigas en segundo lugar tercer lugar, aquí aquí viene monta el dueño del pacheco monta el dueño del pacheco monta el dueño del pacheco muy bien, véngase de este lado que no venga el burro nomás que venga él aquí venga el burro ahora después venga el pacheco monta el mochono monta el su parejo muy bien hay que venir de este lado pacheco con tu dueño del pacheco con tu dueño del pacheco traiga el pacheco pacheco, traiga el pacheco traiga el pacheco primer lugar segundo lugar el mochono y tercero el ramanito muy bien muy bien hay que subirse hay que subirse hay que subirse ahí está fórmate fórmate mochono mochono fórmate mochono fórmate mochono fórmate al final que se quiera tomar la foto de un burro como ya son famosos los burros 100 pesos por foto y el mochomo más porque no tiene orejas agarra lo de la oreja agarra lo de la oreja agarra lo de la oreja ay no viene caldero calma que calma la bandera me machingo este fin de acuerdo me machingo pero me machingo oh cálmate cálmate que te tuve poña que te tuve no te lo pones así fue porque la doctorita huyma no que muy bravo y que la ver dígido bien 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 se pasaron de barrio no te lo pones no te lo pones Andale Andale ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Se espantó lo que había abandonado No la nombrada ¿De embargo lo persinó dos o tres meses? Andale ¿Qué vale todo? Tu beneficio Andale Y mira el gano Quedaré feliz Quedaré feliz En tercer lugar quedó Nuestro amigo El burrito Aguero Rabanito Venga el aplauso Venga el aplauso Para el tercer lugar Su dueño Josué Hernández Espinoza Quedó muy bien ¡Felicidades! Ahí está Pa' que le comprense a sus vendas al Rabanito En segundo lugar quedó El mochomo Nuestro amigo Ángel Cortés Salil Muy bien Ahí está El segundo lugar Muy bien En tercer lugar Su amigo el rector Álvaro Muy bien El rector Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Que se escuche Muy bien El primerísimo lugar Es Juan Manuel Pacheco Y su nuevo El Pacheco Pa' que sea Juan Manuel Pacheco A su entrada Los reino El presidente Sebastián Y su nuevo El aplauso Muy bien Sonríen Pacheco Sonríen Pacheco Sonríen Pacheco Sonríen Pacheco Se escuchen a nosotros Se escuchen a nosotros Pacheco Se escuchen a nosotros Y la famosa Que quiere Se escuchen a nosotros Y la famosa Que quiere Se escuchen a nosotros Las niñas Que ganan La universidad Muy bien Primero Segundo Y tercer lugar Primero Segundo Y tercer lugar Son cuatro niñas De donde salió la obra Muy bien Listo La niña De El pantalón rayado Es Juan Manuel Pacheco Que va a hacer La entrega El premio